Gracias a esa persona que se ha descargado el rey Me estoy picando mucho, tío Ay, no Ay, no No, amigo No, amigo, tremendo pedo Amigo, no sea asqueroso El día de hoy vamos a estar reaccionando A si te ríes, pierdes Así que si les gusta mucho el video Recuerden, como siempre les digo Dejar un comentario aquí abajito Y darle likecito Por si quieren, recuerden que es gratis Es gratis dejar su likecito Dale la campanita ya que subo videos todos los días En mi canal Y si no te has suscrito, pues suscríbete, amigo No estés viendo el video sin suscribirte Eso es un pecado Así que sin más que decir, espero que disfruten el video Y que la pasen muy bien Bueno, gente, vamos a ir con nuestra siguiente sección del programa Que es Si me río, pierdo Si me río, 500 euros O sea, supongamos que aquí es el punto de inicio, güey Y acá Acá está la b***a Ay, Dios Desde aquí Te vas a la b***a Yo pensé que iba a dibujar Bueno, sí, dibujo un pilín Pero me asusté Yo, ¿cómo? Ah, ya, ya, ya Sí, es cierto Es un grato Es un grato Es un grato Para, para 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 Ay, me mames Me cura TikTok Cuando la gente habla Estoy aquí en la casa Haciendo el delito Y se ponen con voz así nerviosa Toma, chaval La que le he pegado Uy, uy, uy Le he metido como la cabeza para adentro O sea, creo que nunca se ocurra Y a mí tampoco ¿Cómo? Imaginaos como tu cara Pero pues metida para adentro O sea, así como la de Belén Esteban ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí Le metí la cabeza para adentro ¿Cómo? Ok, destruyó el hogar Porque se fue con una mujer A su f*** No, amigo No, no se divorcien Su hijo puede Se puede transformar En un Saiyajin Bailador de cumbia Dios 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 Pero esto es increíble. ¿Pero de qué se ha estado riendo? ...tiempo sentado en la taza, que se me había olvidado que... ¡Ah! Cuento la historia. He ido a... ...y he estado tanto tiempo sentado en la taza, que se me había olvidado que... ...entonces cuando iba a salir por la puerta, se me había olvidado que... ¡Ah! ¡Qué asco, es que! ¡Ok! ¡Ah, no mames! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asco, güey! ¡No! Eh, comenta algo que podrías decir durante un stream y durante la cena de Navidad. ¿Que murió la abuela? Bueno, jugá. Bueno, vamos a jugar. ¡Cory! ¡Ay! ¡Cory! 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 ¡No mames, ese perro tiene problemas! ¡Cory! ¡Cory! Yo les iba a decir... Yo cuando estaba bebé, me decían, ¡Cory! Y yo, ¡ay! Y el perrito se llama como yo. Y cuando empezó a gritar, fue como que... ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Dios mío. ¿No? Empieza el Hungaquistán, Islas Paputes, sub-17 de 5 minutos. No me lo creo. ¡Después de cinco años lo teníamos de regreso! ¡Níjota y mayor! ¡Ala! ¡Se fue la... ¿What? ¿Qué es este? Muy bueno. Muy original, los naves inventados, ¿eh? Hungaquistán contra Islas Paputes. ¿Cuál fue mi primer palabra? Bueno... No. Así, así, así. Pensé que iban a poner una frase de... Guay, what the fuck. ¿Quién no sé de dónde ha salido? A ver... Hola, Auron. Espero tengas un día más... Vale, yo sí. La tengo. Solo quisiera un consejo y es que mi novia tiene el mismo nombre de mi hermana y es algo incómodo porque cuando tengo s*** con ella grito su nombre y me acuerdo de mi novia. ¿Qué puedo...? ¡No! ¡Ah! ¡Ay, qué put... Mano, qué asco. ¿Qué es eso? Yo una vez celebrar una reunión familiar, mi tío. ¿Qué dice el ano? ¡Dios! ¡Esto qué asco da! ¡Esto qué asco da! Me imagino que a ustedes ya les pasa eso, ¿no? Están en una reunión familiar. Puede ser la tía o el tío o lo que sea. Y cuando te suele el celular o te estás riendo el celular por algún meme, que te preguntan... ¡Ah! ¿Qué te dijo la novia? Me imagino que es incómodo, ¿no? ¿Tú qué le pasas más a los chicos que a las chicas? ¡Esto daba mucho asco, eh! ¡Esto daba mucho asco! ¡Dios! ¡Eso es muy incómodo! Es que tu tío es esta persona. O sea, es que tu tío es este. Es que es este. ¡Dios! ¡Qué asco daba eso, tío! ¡Esto daba mucho asco, tío! ¡De verdad! ¿Es que es la novia o le salió güere que te... ¡Sí, salen seis! ¡No! ¡Diciseis! ¡No, lo hacemos diez veces! ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! ¡Qué, güey! ¡What the fuck! ¿Tienes la matemática un poquito? ¡Y a ver, tiene más que el mío! ¡Mira cómo lo mira Cusco rápido, eh! ¡Mira cómo lo mira Cusco rápido! ¡Sí, salen seis! ¡No! Güey, como mira el dado. O sea, cogemos diez veces. Este... No, es que a lo mejor fue una publicación anterior. Digo, que hace mucho. Exponión infieles. ¿Qué es eso? No, 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 no. ¡Ay, no! ¡Ya me acordé! Amiga, amiga, te lo reviso. Ahora toma estos bits, calmo. ¡Tu teléfono, tu teléfono! ¡La vocecita que le ponen el pelón! ¡Sí, sé lo que hiciste! A ver qué pasa. Una vez más, nos vamos a... La vida pasa ante mí y la película es muy mala. ¡Ciencia ficción! ¡Nos vamos a... ¡No! ¡No! ¡La policía! ¡Ya va! ¡Está de... ¡Ya va! ¡Se va de... ¡Ya está de... ¡Una vida, coño! ¡No! ¡Mi gato me está rompiendo el trabajo práctico! ¡Una vida, coño! ¡Qué buena vida tiene el gato! ¡No! ¡Mi gato me está rompiendo el trabajo práctico! ¡No! ¡Ah, vean, mira! ¡Aquí está la prueba! ¡Aquí está la prueba! ¡Única! ¡Los animales sí te pueden dar una tarea, ¿ve? Para que nadie te diga, ¿no? Son puras mentiras de que te la daña el gato. ¡Existe, wey! ¡Sí existe! ¡En serio, no! ¡No puede ser! ¡No, amigo, no! ¡Eh, tú! ¿Dónde puedo conseguir? ¡No! ¡No! ¡Eh, perdón! ¡No te puedo conseguir! ¡No te puedo conseguir! ¡Si quieres te lavar! ¡Qué pensé! ¡Ay, lo siento! ¡No puedo conseguir la verdad! Es hora de decirnos adiós por el día de hoy. Espero verlos mañana. Cuídense mucho. Recuerden tomar agüita. Lavarse las manitos. Espero que se hayan divertido. Que hayan pasado chévere. Disculpen lo malo. Muchos besos. Besotes. Cuídense mucho. Y nos vemos mañana.